Señor presidente, yo le voy a hacer llegar toda esta documentación por escrito el día de hoy a su despacho. También quisiera añadir ya con esto termino, señor presidente, que posiblemente también si ha desaparecido esta documentación, no sé si ha sido adrede, si hoy día el gobierno prefiere un escándalo mediático con esta artimaña, a saber realmente cuál sería el escándalo mayor, si supiéramos los nombres, también se puede haber incluido, señor presidente, en un delito, tanto en el artículo 372 del Código Penal dice, atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, y también el artículo 405 que habla de encubrimiento real, el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito. O sea, señor presidente, esto me parece a mí una situación grave que hoy día se está generando justamente cuando usted comienza con esta gran fuerza a esta investigación. Gracias, presidente. Vamos a investigar, insisto, y llegaremos a responsabilidades por acción o por omisión. El colega Juan José Dios, el día de hoy. Gracias, presidente. En realidad el mismo tema, ya lo estábamos adelantando con algunos colegas de la comisión desde el día de ayer. Estamos, por supuesto, sorprendidos con esto que está anunciando, que anunció ayer el congresista Julio Gagó. Creo que, lamentablemente, se nos quiere dar un mensaje a esta comisión, de que no nos van a dejar investigar. Y frente a ello, por supuesto, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Además, presidente, tenemos que actuar de manera pronta, de manera rápida. No sea que, entre otros registros que se desaparezcan, por ejemplo, esté el libro de visitas al señor Emilio Montesinos. Entonces, formalmente, yo, presidente, le pido, ya como interante de esta comisión, que de inmediato solicitemos, primero, la presencia del ministro de Justicia y del jefe del INPE. Solicitemos, en esta comisión, para que nos expliquen las circunstancias de la desaparición de este libro de visitas a López Meneses, pero, por supuesto, también los responsables, los funcionarios responsables que hayan sido identificados y sancionados de semejante delito, como bien ha sido precisado, como es el de encubrimiento. Pero, además, presidente, que se nos entregue de inmediato el libro de visita de Vladimir Montesinos. Y queremos saber qué personajes son los que han ido, durante todos estos años, a visitar a ese oscuro personaje. Presidente, simplemente insistirle, no vamos a permitir, en todo caso, que estas estrategias terminen por minar el trabajo de esta comisión, pero es evidente, congresista García Belaúnde, que se nos quiere dar, estimados colegas, que se nos quiere dar un mensaje, de alguna manera, hasta de amedrentamiento, que no lo podemos permitir. Que venga el ministro de justicia, que venga el jefe del INPE, y que de inmediato nos aclaren las circunstancias terribles en las cuales se estaría cometiendo, incluso, un delito, como sería encubrimiento al trabajo de la justicia, al trabajo de esta comisión. Bien, no hemos aprendido de ninguna manera, de ningún tipo de presiones, de ninguna índole, y va a ser citado el ministro de justicia y el jefe del INPE, y probablemente también el director del penal, el director del penal también que pueda venir, el de ahora y el director del penal de aquella época. Bien, Enrique Bollina. Gracias, Presidente. Saludar a todos los colegas parlamentarios y a todos los presentes. Presidente, me suman el pedido de... Bien, Carla, entonces, así transcurre esta sesión importante. Es la primera de este grupo de trabajo, la primera oficial que se realiza aquí en la sala Víctor, en el edificio Víctor Raúl, allá de la torre del Congreso de la República. Lo que acaba de señalar el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el presidente del grupo de trabajo, es que se va a citar, no va a aceptar presiones de ningún lado, y se va a citar al ministro de justicia, al jefe del INPE, y al director del penal, San Jorge, por la desaparición extravío del registro de visitas de Óscar López Meneses durante los cuatro años que estuvo recluido en prisión. También ha señalado el congresista Juan Díaz Dios, que va a pedir el registro de visitas de Vladimiro Montesinos. Es la información, entonces, lo que transcurre en estos momentos en la sesión de la Comisión Investigadora del caso Óscar López Meneses. Con más detalles, Pamela, estamos regresando en cualquier momento. Adelante contigo. Gracias, Jimmy. Así es. Y precisamente tenemos en línea al jefe del INPE, el señor José Luis Pérez Guadalupe, para ver qué puede decir sobre esta denuncia que está haciendo el congresista Gagó y la posible citación a la comisión especial que investiga los nexos de Óscar López Meneses. Buenos días, señor Pérez Guadalupe. Buenos días, Pamela. ¿Cómo está? Un gusto. Un saludo desde Puerto Maldonado. Sí. Importante señalar que ya el ministro Figalo ha dicho que hay una desaparición de los registros, no específicamente de los producidos por el caso del señor Óscar López Meneses, sino que en general se han perdido una serie de registros. ¿Esto por qué está produciéndose, señor Pérez Guadalupe? Sí, muchas gracias, Pamela, para aclarar y como bien lo ha dicho el ministro, no se trata solamente de las visitas del interno López Meneses. Nosotros recordemos que hemos entrado a la gestión mediados del 2011. Desde el 2010 a la fecha sí tenemos todos los registros de visitas. Desde el 2010 para atrás no se han encontrado. Yo cuando he hecho el pedido que me transmitió el Ministerio de Justicia de parte de los congresistas para enviarles la lista de las visitas, yo he pedido al director que me las envíe. Y lo que me ha contestado es que no los tiene en su poder. Yo inmediatamente le he remitido esa contestación con todos los expedientes anexos al Ministerio de Justicia. Pero inmediatamente, y al mismo tiempo, lo que he dicho al director regional es que me investigue qué cosa ha sucedido con los libros, porque la ley dice que hay que guardarlos 10 años antes. Entonces, estamos en esa investigación, pero también quiero recordar, por otra parte, que del 2003 a la fecha, han habido 15 directores del penal de San Jorge. Entonces, como usted entenderá, no es tan fácil e inmediato hacer la investigación y ver dentro de la cadena de traslado de funciones dónde es que desaparecen esos libros. Pero al menos hasta el 2010 en adelante es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Bueno, lo que el señor Gagó está diciendo es que hay algún tipo de suspicacia, que se está pretendiendo desaparecer algún tipo de pruebas para ver qué personas son las que están visitando al señor Óscar López Meneses. ¿Qué puede decir al respecto? No, no, bajo ningún punto de vista ha habido tanto, así que ni bien yo he recibido la respuesta del director del penal. No es que me he demorado, me he tratado de ocultar cosas, la he reenviado tal cual al Ministerio de Justicia con todos los archivos anexos e inmediatamente, como digo, he pedido la investigación, que es lo que estamos volviendo, porque a mí me parece lo más irregular. Poco lo que estamos viendo también es los diferentes penales, pero te pongo también un criterio de realidad. El año pasado, a raíz de los marcoindultos, por ejemplo, nos pidieron las visitas a un interno de Urigancho. Yo remití el mismo pedido, que era de un congresista igual, al penal de Urigancho. Lo que me contestaron era que no tenía los mismos visitas, ni eran de años más recientes. Es decir, tenemos que entender que, por ejemplo, un día sábado Urigancho entran entre 7.000 y 9.000 personas. No es tan fácil, ¿de acuerdo?, acumular toda esa cantidad de libros y hojas que se hacen manualmente. Pero si es que pide, por ejemplo, con el congresista Díaz Dioses, que lo he escuchado en este momento, que pide un informe de la visita a la dimensión, y esas filas de nuevo están registradas. Si bien se registran manualmente, se pasan después del sistema dentro de la base naval. Claro, porque son menos personas. Por ejemplo, claro, son menos personas, son 7 en la base naval. Pero si me piden, por ejemplo, de las 1.600 que están en el penal de Ancón 1, nosotros sí la podemos brindar porque la tenemos sistematizada. Es decir, tenemos que entender también la precariedad del sistema penitenciario que nosotros hemos recibido de épocas anteriores. Y en este momento estamos con todo un proceso justamente de hacer una identificación biométrica a todas las visitas, con identificación de cadactilar, para que todo lo que haya registrado, ya no en papel o en hojas sueltas, que se puedan perder, lamentablemente, como en este caso, sino que queden registradas en el sistema. Señor Pérez Guadalupe, bueno, la denuncia que hizo el señor Gagó ayer en Canal N y hoy está reiterando ante esta comisión, al parecer tendría como consecuencia que usted sea citado a este grupo de trabajo. ¿Usted acudiría a esta cita en caso sea llamado? Por supuesto, por supuesto. Y muy encantado para que todo se esclarezca. Yo soy el primero en estar, digamos, dispuesto a aclarar. Recordemos, como vuelvo a decir, que las que son nuestras reuniones son en julio del 2011 y tenemos los libros del 2010 y adelante. Pero tenemos que investigar qué pasó del 2010 para atrás. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento de la gente. Yo he encantado de ir a las comisiones que sean necesarias para lindar la información porque es nuestro deber. Creo que todos los peruanos estamos hartos de lo que pasó en los años 90 y la corrupción que hubo en esos momentos. Por eso todos tenemos que abordar en lo que nos corresponda para aclarar qué ha sucedido. Por ejemplo, en este caso de las visitas, como digo, que no es solamente el hecho que se perdieron el libro de visitas de los PNC. No. No están en el penal en este momento y es lo que me ha escrito, me ha manifestado por escrito el director los libros de todas las visitas del penal de San Jorge de los 2010 para atrás. Esto es grave porque afecta investigaciones como estas y cualquier otro tipo de investigación que se esté realizando con relación a las visitas a los presos, ¿no? La ley dice que hay que guardar toda la documentación de al menos 10 años. De acuerdo, y eso estamos respetando. Pero también, de hecho, hay que aprovechar esta situación para hacer un pedido en todos los penales a nivel nacional que me informen qué están haciendo con los libros de la visita porque los tienen que guardar. La primera contestación que me ha mandado el director del penal a mí no me satisfizo para nada, por eso es que he pedido la ampliación de esa investigación y a todos los penales del país para que una vez quede claro qué cosa es lo que se está haciendo, qué cosa es lo que se hizo y qué cosa es lo que se está haciendo en este momento con los libros de visitas, ¿no? es poder guardarlos. Antes de terminar, señor Pérez Badur, por favor, coméntenos qué actividades es la que está usted realizando en Tarapoto en este momento. Sí, muchas gracias Pamela por la pregunta. Estamos en dos actividades conjuntas muy importantes. Primero, la reina duración del penal acá de Puerto Maldonado y hemos duplicado prácticamente la capacidad del verbo, lo cual ya tenemos en este momento hacinamiento cero en este penal, incluyendo talleres, guaguasis, oficinas para hacer un penal como tiene que ser, acuardo centrado en la insensión social y por otro lado estamos retomando el penal de manos de la Policía Nacional que durante décadas nos ha ayudado en la dirección de este penal y estamos recuperando tres penales de la Policía por año. El lunes voy a inclusive ir a Moyobamba a retomar el penal de Moyobamba y la idea es llegar al 2016 con todos los penales del sistema penitenciario a cargo del INPE como tiene que ser, salvo uno por, entenderán, por escasez el personal que sería el unilancho pero el objetivo nuestro es recuperar todos los penales que estén bajo la dirección de la policía que la policía vaya a las calles ayudando en la seguridad ciudadana que es como corresponde y el INPE de cargo de los penales. Pero que estén también en condiciones de asumir todos estos penales al 2016 señor Padre Guadalupe. Estamos justamente en esto y hay que ser muy claros ningún gobierno como el actual ha brindado tantos recursos económicos para la construcción como estamos haciendo ahora iniciando la construcción de dos penales nuevos por año y remodelando durante estos cinco años 14 penales más como este por ejemplo de Puerto Maldonado que les comento y ningún otro gobierno como el presente nos ha permitido contratar agentes penitenciarios como el año pasado nos contrató a mil este año hemos contratado mil nuevos y además este día viernes se van a grabar 530 nuevos agentes penitenciarios muchos de ellos que vienen en base a un convenio que tenemos con el Ministerio de Defensa de haber hecho su servicio militar voluntario el próximo año también esperamos mil nuevos y esa es la idea conmigo personal ir retomando los penales que todavía nos falta retomar en el sistema penitenciario bien muchísimas gracias entonces por su participación era José Luis Pérez Guadalupe jefe del INPE aclarando entonces esta denuncia hecha por el congresista Gagó en Canal N sobre la pérdida del registro de visitas de Oscar López Menezes pausa comercial y regresamos Música 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 Música